Mar de Regil Y resulta que la criticaron de nuevo Y acá, sinceramente Digo, ya hablamos de sus cuadros en su momento Pero acá, sinceramente A pesar de que no me gustaron algunas cosas De las que hizo ahora Que no es con cuadros, precisamente Yo le aplaudo a Mar de Regil Y ahora sí la defiendo Porque fue un evento de Disney Y Mar de Regil fue Pero fue con un vestuario que ella misma diseñó Y la verdad es que le subieron, obviamente, críticas En primera siempre le va a subir críticas Porque es la hija de Bárbara de Regil Obviamente Y porque Bárbara de Regil, pues sí, es muy criticable Sí, no es una luz, precisamente, ¿no? Por más que hayas hecho muchísimas cosas, Bárbara Pero Les hubieron críticas que el vestido no estaba bonito De que parecía nada más que agarró un pedazo de tela Y se lo puso Entre muchas otras cosas Pero yo ahí sí Defiendo un poco a Mar de Regil Mar de Regil está estudiando diseño de modas Ella aprovechó su popularidad Ya no digo fama porque no creo que sea fama como tal Pero aprovechó su popularidad La invitación a un evento Como va a seguir aprovechando cantidad de eventos a los que la van a invitar Y se vistió con algo que ella consideró Que lo hizo como diseñadora Como su marca Mar de Regil Digámoslo así No creo que se llame así la marca Sí, pero pues Lo aprovechas Hizo el intento Y creo que eso está muy bien O sea, sí No me gustó a mí tampoco el vestuario como tal Creo Que no estaba pésimamente Sino que le faltaban algunos detalles Que probablemente todavía no los vio en la carrera Pero creo que es Un muy buen escaparate Que ella esté dando esos pasos Y como dijimos con los cuadros Creo que también es su forma De querer separarse un poco de Bárbara de Regil Pero además de todo Digo, si te invitan a un evento Pues tú puedes ir vestido como te dé la regalada gana ¿No? ¿O qué? Sí Bueno, creo que desnudo no puedes Pero No, dije vestido Ah, bueno ¿Cómo te la regalada gana? Con una hoja de Parra, no De Mane de la Parra, igual y sí O de Héctor Parra O de Héctor Parra Deja tu opinión y comentario Y seguinos en ¿Qué está pasando TV?